Hola y muy buenas chicos y chicas, soy BlueDeLemon, también conocido como Bill... ¿Qué? No es tu canal ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, no, es verdad, es verdad Bueno, esto es una sorpresa que teníamos preparado para los chicos, ¿no? Sí ¿Quién fue el que nos lo dijo? Pues es que lo pidieron varios Ahora mismo no sabría decirte El caso es que hemos decidido, así un poco a la aventura Hacer un nuevo canal de Lea y Cristian Esta vez, yo creo que me voy a llamar Cristian o soy Piri ¿Quién soy en nuestro canal? Dijiste Cris Bueno, pues Cris, Cristian, no sé, ya veremos Porque como el nombre se puede cambiar, ya lo veremos Pero bueno, me voy a desmarcar del PIVITRON y del BlueDeLemon Porque esto va a ser un canal conjunto con mi chica y yo Más personal Donde nos vais a conocer y donde vamos a hacer Pues no sé, cuéntate tú qué vamos a hacer en este canal Pues mostraremos lugares a los que vayamos A demostrar un juego Ya tenemos pensado algo Eso es tal que hacen los youtubers, así en plan súper originales, ¿sabes? Eso es que no hace nadie Pues eso vamos a hacer nosotros Hombre y cosas que nos propongan ellos Evidentemente necesitamos mucho de vuestra colaboración Porque somos completamente novatos en esto de videoblogs Completamente La experiencia que tenemos, ya sabéis, del canal de Nerea Que tiene de qué gran placer Ahí sí que sacamos la cámara de vez en cuando Y la verdad es que nos estamos animando bastante al tema de las cámaras A grabarnos a vosotros Sí, yo la verdad es que estoy perdiendo bastante miedo Por mi canal de gaming que conocéis Que ya cada dos por tres hago los directos con la cámara Y bueno, pues nos está apeteciendo Como que despierto esto una vena creativa, ¿eh? Yo creo que sí Sí, y te animo a hablar con la gente Me animo cada vez más a hablar con la gente Tampoco hemos visto muchos canales de... La verdad es que no ¿Qué bloggers conoces tú? A ver, cuéntanos Pues conozco a Luzu y Lana Conozco a Noemi Videoblogs Esa es la chica que... ¿Videoblogs? Ah, vale Es una chica que conoce... Bueno Conozco a su marido Vale, bueno Pues eso Que tampoco tenemos Yo me he visto así Algunos videoblogs Los que en realidad El que más he visto hacer videoblogs Ha sido a Paul Manzán Hola Paul Manzán A Paul Manzán también he visto a Paul Manzán Ya haremos algún reto de los suyos Y bueno, pues eso Que intentaremos hacer más o menos Pues lo que se nos vaya ocurriendo Evidentemente Nos guiaremos por otros bloggers A los que podamos Un poquito seguir Así que no digáis que nos copiamos Porque sí Nos vamos a copiar un poco también ¿Sabes? Cuando no tengamos que hacer Pero intentaremos inventarnos cosas Yo que sé El otro día estuvimos viendo Bueno, no, no Ojalá mejor las ideas Pero luego al final la esencia Pues cada uno Claro, cada uno es cada uno Pero sí En base Esto también fue por ti Por lo que estaba diciendo antes Por el tema de De lo de las comidas De qué gran placer Bueno, quería mostrar Sobre todo Sitios A los que fuéramos De viaje O a ciudades O si vamos a hacer Algo de Madrid Mismamente ¿Sabéis una cosa? Que en Everest Bueno, Nerea es muy cansina Y cada vez que vamos a visitar un sitio O sea, me lleva a ver cada una de las cosas Coge unos folletos enormes Me hace ver cada una de las cosas Entonces, esto creo que no va a ser Demasiada buena idea Pues me vas a hacer Ir a todos esos sitios Encima grabarlos Sí, va a ser doble pesadilla Doble trabajo Oh my god Vosotros sabéis que una vez Perdí 8 kilos En un viaje a Francia No digo más Perdí 8 kilos en París Bueno, también nos alimentábamos A base de lata Porque no teníamos pasta Pero bueno Bueno, sí Había un poquito de todo Había un poquito de todo Acaso de insudados Sí He visto otro de Que son Es chocolate Pero algunos En vez de ser chocolate Llevan pimientado O algo que pica Percesivamente Eso mola Eso mola también Y ya Y a lo mejor también voy a poder Vamos a mirar un poco más a la cámara Me miras a mí porque te da vergüenza Hemos visto Hemos visto otro Que son Pero voy a tomarme un vasito de café Yo Tú de tu tamaño Y yo de tu Hemos visto otro Que eso sí que no lo hemos visto En ningún canal de YouTube ¿Cuál? Ya que no lo voy a decir Pues el resto Ah, ese que he visto yo hoy Ese que he visto yo Que luego Y se gira Y luego esto, ¿no? Sí Vale Pero no digan más Bueno, pues sí Ese también lo podemos Y también voy a poder cocinar ¿Vas a dejar cocinar algún día? Cocina con Pibi Cocina con Cristo Había pensado Había pensado hacer además La primera receta Bueno, ya había pensado hacer recetas Pero la primera receta Había pensado hacer una Que me mandó Suscriptor tuyo ¿Qué? Y he pensado que buena idea Máximo, secreto máximo Bueno, vale Pues no va a decir nada Es fácil, es una cosa así Y también podríamos hacer Una sección de guardiéndongadas Aunque esa a ti no te gusta ¿El qué? Pues en plan nos podemos hacer Un sándwich de nocilla Con queso Y un poco de morcilla de bulgón Mezclada con canela y limón ¿No? Bueno, ya veremos Bueno Ya está Yo que soy un poquito Sequisita para la comida Yo me da igual Yo me lo como todo Bueno, pues eso Que básicamente Para presentarnos Que ya no soy Pibi Aquí soy Cristian O Cris Como queréis llamar Yo creo que es Cristian Bueno, es que me llaman Pibi Tampoco vamos a ver Bueno, es que me llaman Pibi Pibi, Pibi, Neves Pibi, Nerea Nerea y Pibi Bueno Eso es como cuando nosotros En el día a día Se nos escapa un neve Pues sí, porque yo muchas veces Te llamo Neves Pues normal O Nere Nere, no te gusta No le gusta a tu madre Que te llame Nere Cuidado que para ahorrar una A mí, hombre, gustarme A ver Me da igual porque Es como más Es como cariñoso Ya, pero en realidad Pero gustarme gustarme Me gustaba mucho Pero ¿Y por qué digo Nere? Para ahorrarme una letra O sea, tan vago soy Por ahorrarme una A Digo Nere A O sea ¿Qué trabajo me ha hecho de estar? Pues Pibi y Cristian Es de algo Cris Es que en realidad A ver Cris es como mi diminuturitivo Pero a mí nadie nunca me ha llamado Cris Yo sí Yo creo que te he llamado Ahora Desde que yo te llamo Sí, pero bueno Es verdad Joder Que poco aprecio A hacer Otra apreción Qué poca tensión Pero esto cuando me llaman Que no sé cómo me llaman Pero es verdad Yo a mí mismo Me cuesta llamarme Cris No sé por qué Hombre, es que yo a mí misma No me suelo llamar No te llamas Oye, hay veces que digo Ay, madre mía Cristian la que ha liado Ay, Pibi Ay, la que ha liado El pollito Ay, el pollito la que ha liado Bueno, pues eso Nada Que pedimos vuestra colaboración Nada más que nos hemos presentado Esto es un vídeo de presentación No esperéis Pues conocer un poquito La verdad Que está fumando así Antes de la cámara así Será por el whisky Que me he echado búsqueda Que iba hasta arriba Y ya te la he pedido entero Sí, ya queda Bueno, y eso Que solo para presentarnos Para que no nos conocéis A mí ya muchos me conocéis Pero para que no nos conocéis También a la idea Que siempre la tenemos ahí en el canal Y bueno, esto va a estar totalmente desmarcado Sé que muchos de mis inscriptores Vendrán aquí Pero también vendrán otros muchos Así que bueno, espera desmarcarnos Y no sé hacer otras cosas diferentes Y nada Y... Ah, eso Esperamos que os guste Que os guste Y nos ponéis a... Tenemos hechas redes sociales ya Hostia Nos lo he inventado Todo el avance Hombre, a lo mejor cuando se suba Sí lo pongo Claro, pero para decir Bueno, os podéis suscribir Ah, bueno, mira Ya tengo la idea Os suscribís al canal Que no sabemos como se llama todavía Pero lo pone por aquí abajo Y en la descripción Y en la descripción Eso que nadie lee Tendréis todos los enlaces A las redes sociales Y ahí por las redes sociales Pues podemos hacer un hashtag Que estará por aquí arriba Que todavía no lo tenemos pensado Pero lo pondremos luego en la edición Ya lo pensaremos Ayuda a Merea y Cristiano O algo así Eso, lo que ponga aquí No sabemos lo que es Para que nos den ayuda Para que nos den ideas Para que nos den ideas Porque como... A ver, somos novatos A ver, tampoco vamos a ir aquí De Pro ni de Luciclana Pero... Bueno, ahí los comentarios De Celillo Ya, bueno, pero... También como yo qué sé Los pros dicen ahí Hashtags Y no sé qué Yo nunca... Yo uso hashtags Pero aquí estoy buscando hashtags O sea, luego lo buscas y sale ahí Lo buscas y ves todos los comentarios De todo el mundo Al respecto Oye, yo uso hashtag Y luego no miro los hashtags O sea, que si la gente comenta Le está me dando una... Bueno, por ejemplo Si hablan de... Si hablan de ti Concretamente Y tú pones armadilla... ¿Puedes consultar todo lo que se haya comentado? De eso Entiendo Bueno, pues eso ¿Puedes ser una noticia o no? Bueno, pues eso Que también pedimos un poquito de vuestra ayuda Y... Qué guapas sales, ¿no? Esta luz de día Fijaos que luz tenemos a la una y pico de la mañana, ¿no? O a la una menos cinco de la mañana en Madrid A la una menos cinco de la mañana Con las ventanas subidas Y aquí entra una luz que es que... Bueno, pues eso Hemos tenido tiempo de grabar antes Bueno, pues eso Que no hemos podido grabar antes Es que... Que muchas gracias por atendernos Y nos vemos en otro próximo vídeo Espero hablar un poquito más en el próximo vídeo Que en el vídeo de Antigua O en el próximo programa no me han dejado Bueno, nos arrepentimos Si no, no es lo que tiene No, no es lo que pasa Que no, no es lo que pasa Bueno Que nos vamos Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao Chao